Un momento, un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quien soy yo Y que me escuches esto apiro, en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa para intentar volarme, no pide por favor No voy, renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo, mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra, no salgo de esta iglesia si no es junto con ella Ven, te amo como yo, cosita linda, ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bien Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo, no devuelvo y vuelvo a decir Y sin un pacto de palabras, yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalera por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraban Tu madre buscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Yo perdí ese control y hasta te excito con mi voz Tus días amargos remedíes con una llamada Mi amor, no te abandoné, mi viaje fue muy necesario Y la carta que te envié, no la recibiste, mira el año Mi amor, pero tú eres loca I'm into that No, 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 no ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Y se sientan a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo aquí te vi reír, te vi llorar Yo aquí vivo junto a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Música Y yo no quiero seguir así Música Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Música Todavía no me acostumbro Ni al café Ni al que ha hecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo No es como el tuyo Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos Si pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Y hay que serán de ti Si tú te alentas y yo Si tú te alentas y yo Si tú te alentas y yo Me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Se ríe Se ríe intentar volar sin alas Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Música Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No olvidarás No olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 que será de ti Ay, 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 que va a ser de mí Si tú te marchas y yo me quedo Llorando aquí por ti Porque será que el amor, el amor Es como una ola Cuando viene, te besa y te abraza Ay, ay, con facilidad Te abandona Porque será mi amor Ay, que va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo Llorando aquí por ti Ay, amor, amor Ay, amor, amor El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote a mis brazos Sin poderte temer Y busco una salida Para no verme así Ay, que lejos de mi lado Tu amor está de mí Yo lloro y lloro Al saber que no estás Con mis labios Mira, mami, yo te quiero besar Y trato y trato Por no sentirme así Pero es malo saber Que ya no me quieres a mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Check it out Repito in this to me Me duele tanto el saber Que ya no eres para mí Y ese lindo percasito Que contigo compartí Me duele tanto saber Que ya no eres para mí Te extraño Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, amor Cómo me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Yo te amo Yo te amo, pero tú Buscas eso y nada más Yo te amo, pero tú Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Te amas y me dices Es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos que hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo, pero tú Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti Ay mi amor, discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Te amas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos que hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo, pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo, pero tú De amar bien no eres capaz Elvis Bart Bart Martínez Oye, oye Ay si Elvis Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches Que en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a hacer el amor Oh, 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 oh Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enséñame usted Oh, 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 oh Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Abre mi sodio Tu camarón Llévene a su apartamento y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra enséñeme Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón parpidó Qué linda emoción, mi cuerpo tembló, loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez, maestra enséñeme usted ¿Dónde estuvo a ser que yo la quiero ver? Por primera vez Soy las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, el loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para llorar en este sal Lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido ya en mi lexus Pasé por tu colegio Informan que te fuiste como loco, te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace ser cosas Que es ilusión de corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que me vas Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Se llama obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Let me find out No es amor ¿No es amor? No es amor Es una obsesión No.. No.. Lo es amor Corre... Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión